Esto es un poco de... Vikingo contra Vikingo, un solo destino Muy bueno el nombre, Desprendeme C2 Y gracias, el Sprint Sala de Espera También por ese raid de 5.000 personas ¿Qué hacen 5.000 personas en un canal de Twitch Donde esperan a mi directo? Yo no lo puedo creer, boludo Literalmente, 5.000 personas en un canal de Twitch Donde están esperando mi directo, boludo Qué locura Tipo, o sea, es como que están en un canal Que me espera a mí, viendo cosas mías O sea, después encima tienen que bancarme 30 horas en directo, boludo Ahora sí, maestro Ahora estamos ready, boludo Es un maletín ¿Qué tenés en el maletín? Amigo, no tengo nada más que cartas de póker y fichas Tipo, literalmente, es para jugar al póker Ilegalmente cuando vienen mis amigos acá Apostamos, sí, tengo un casino ilegal en mi casa Por favor, no vengan a arrestarme Por las dudas voy a mostrar Porque ya veo que eso lo sacan de contexto Y me cae la policía aposta Amigo, el pelo, el pelo Mirá lo que es este pelo, amigo ¿Cómo me puede quedar a...? ¿Cómo voy a tener el pelo por acá? ¿Saben lo que tendría que hacer? Algún día voy a aparecer con una colita Tipo, me voy a... Nunca me hice una colita de estas, boludo Capaz que algún día de esto me haga una colita ahí Igual me lo voy a cortar dentro de poco, seguramente No me voy a cortar el largo Sino que lo voy a emparejar para que me quede mejor El chocas Ahí, corbatita Camisita Perfume Esto Pantalón Cinto Amigo, no uso el... No uso cinto en mi vida La última vez que usé cinto tenía 11 años Iba a ir a la escuela Y me puse el cinto nomás porque mi abuela me decía Ponete el cinto, ponete el cinto Y mi abuela después me peinaba así Todo el flequillo así para un lado así me peinaba mi abuela, boludo Este directo es troll No es un directo troll Este directo no está grabado, por las dudas ¿Algún día volverá a ser un directo grabado? Seguramente, así que estén atentos Porque capaz que algún día de esto Es un directo grabado Y ustedes no se dan ni puta idea Hacés coplay de judión Me quedó algo pendiente Voy a ver si puedo subir un video A la vez de estar en directo Si veo que se me está cayendo el directo Hoy no va a haber video Es que estuve tan concentrado en vestirme Para el directo Que me olvidé que literalmente tenía que descargar esto Vamos a poner unos cuantos anuncios Gente acá para el video de hoy Vamos a poner esto así Ahí pueden ver, creo, perfectamente Vamos a activar la monetización Antes del video Durante el video Y después del video Ponemos la musiquita Pausa publicitaria 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 Acá quedó mucho espacio Pausa publicitaria Acá también quedó mucho espacio Ahora te enseño a cortar el pollo Por si no sabes ¿Qué es esto que tiene aquí? Disculpe No, no, no pregunte No pregunte ¿Vos qué opinas, Axocer? ¿Qué estás bien? Le estaban diciendo que moriste ¿Cómo estás, Paul? Silencio Ay, ay Oye, eso me gusta Además yo no puedo tener cara de serio, boludo Es como que Mi cara no te intimida Mirá mi cara Amigo, no te intimido ni en pedo O sea Literalmente tengo una cara de nene de 10 años, boludo No intimido una pija Tipo, el bus por lo menos era como que estaba ahí recurtido Como que tenía 50 años Estaba con las arrugas ahí en la cara Todo re Narcomal Y yo tipo Ok, acá Hola Y bienvenido a los pollos hermanos familia Ok, va Hola Y bienvenido a los pollos hermanos familia No, los pollos De nuevo, va Hola Y bienvenido a la puta madre Hola And welcome to los pollos hermanos family And Gustavo But you call me gas Despedido Puta madre, boludo Hello And welcome to los pollos hermanos family My name is Ivan But you call me Ivan Sprint And you're motherfucker Hijo de puta Ibai Te voy a romper la casa 500 veces seguidas Si me seguís rompendo las bolas ¿Escuchaste una cosa? O sea, háganme un coso para Twitter Del que salió bien de Gustavo Eh, pásenme uno Del que salió bien de Gustavo Y pónganle esta musiquita de fondo, boludo O lo cante Esa no ¿Dónde está mi historial? O lo cante empezar Cerra el orto sprint del pasado Mentira, Ocu No seguís siendo el mismo ¿Qué flashea? Pelotudo Careta de mierda Chupapija Me gusta mucho la mini historia Es muy dedicable Es verdad Es muy dedicable Eh, mucha gracia Ocu Por esas canciones, loco Ponete a hacer un poco más de canciones Que demoró una banda En sacar canciones Hijo de puta ¿Eres gay? ¿Por qué me preguntas si soy gay, amigo? Nomás le estoy agradeciendo La canción de mi amigo Que está buena Estoy diciendo nomás Que no le puede decir a un amigo tuyo Que la canción está buena Que sos gay ya, boludo Aguante decir pollo, boludo Yo soy argentino Le digo pollo al pollo Está bien dicho Polio ¿Cómo se dice sino, boludo? ¿Cómo lo dice en el traductor? Yo lo digo como lo diga el traductor de Google A ver cómo lo dice el traductor de Google Sos una mierda ¿Viste? Ahí está bien dicho, boludo Pollo Pollo Yo le digo pollo Y le voy a decir pollo El resto de mi vida ¿Les molesta? Se van Se van No hay más Tortilla Land Se pueden ir Gracias Gracias, boludo A mí A mí nadie me viene a neutralizar, loco A mí nadie me viene a neutralizar Yo voy a tener acento argentino Y si les molesta mi acento argentino Si les molesta mi acento argentino No sé Tírenme tweets de xenofobia en Twitter Pero no me vengan a romper las pelotas acá en el stream, boludo Yo voy a seguir diciendo pollo por el resto de mi vida ¿Les molesta que sea argentino? Xenofobia para el Twitter No me vengan a romper la bola acá en directo Me despido de ti Con gema No Mal ahí, Grefg Bueno, pará Estaba regaladísimo el chiste, boludo No me funen, por favor ¿Qué me dijiste, Quackity? Perdón, estoy escuchando una música muy triste Gracias, Gustavo Me encanta Breaking Us Pará ¿Se lo se llama? ¿Breaking Us? Creo que Breaking Us significa otra cosa, Quackity, ¿no? Rompiendo el culo Sí, yo sabía que significaba otra cosa, Quackity Sos un zarpado Ese es su ídolo, gente Te la dedico a vos, Quackity ¿Cuál es la mejor canción de Beret, gente? ¿Para usted? ¿Te gusta Morat? Obviamente ¿Cuándo se dice un mil millones y cuándo un billón? ¿Acaso se te complica un poco entender la diferencia entre lo que es un billón y mil millones? Exactamente normal, ya que según la zona geográfica en la que nos ubiquemos Va a ser un número completamente diferente Mil millones Si estás en mi país Mil millones Si estás en México Si estás en Latinoamérica Pero, ¿qué pasa si estás en Estados Unidos? Ahí no tienes mil millones Tienes un billón ¿Vieron? ¿Vieron? No estaba equivocado, boludo Estaba en lo cierto Miren, en todos estos países se dice mil millones Y yo supongo que ninguno de ustedes no está acá O sea, para mí están todos los países de toda la gente que me está viendo acá Excepto que haya un estadounidense viéndome Es probable Porque la verdad que hay bastante gente de Estados Unidos Que me ve últimamente también Gracias a la gente de Estados Unidos que ve mis directos en Twitch La verdad que su monetización es totalmente esencial para este canal Así que muchas gracias Pero se entendió, ¿no? ¿Se entendió por qué le digo mil millones yo? ¿What? ¿Se llama Dildo? Ah, no, Dido Spring bajá el arma ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Spring bajá el arma Capo ¿Qué decís? ¿Vieron? Por eso uso ropa oversized, boludo Por eso uso ropa oversized The truth ¿Qué acabo de ver? No 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 ¡Gracias!